Hoy se llama nuestro concierto, que habla un poco sobre la realidad, pero sobre todo de la ilusión de seguir cantando para el pueblo del equipo, de seguir cantando para nuestro país, y creo que necesitamos solamente voces, sino brazos, que de alguna manera edifiquen nuevamente nuestro país, un país que tristemente está golpeado cada día, y que creo que a través de la música debemos hacer, a través del arte criminal, debemos hacer muchas cosas para que esto cambie, y podamos de alguna manera permitir que nuestra nación también renazca en la América. Entonces, agradeciendo a ustedes por su presencia, y esperando que puedan de alguna manera compalar, a través de la publicación, en las presentaciones, sobre todo la de este miércoles 2018, el doctor Félix, nos vamos a dejar con esta canción que es Tragán. ¡Gracias! 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 Gracias.